Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Álvaro y el día de hoy vamos a hablar de 5 perfumes con los que vas a oler muy bien. De esa manera he seleccionado estos 5 perfumes que considero que huelen muy bien y que en lo personal me gustan bastante. Y vamos a empezar este top con el puesto número 5, en el cual nos encontramos con este excelente perfume que es Davidoff Cool Water. Un perfume que realmente, bueno, no le he usado mucho estos últimos meses, no sé por qué razón creo que me lo he olvidado, pero hace unos 2 días nuevamente lo vi y decidí ponérmelo, unas 6-7 atomizaciones y lo primero que he recibido es un muy buen comentario, me han preguntado qué perfume estaba usando porque olía muy bien, y bueno, realmente olerlo me ha encantado nuevamente, es un olor que realmente gusta, personalmente me gusta olerlo en mí y esto se debe a que tiene un aroma un tanto similar a un tono marino, es un poco fresco y tiene algo que realmente lo hace diferente a ese perfume, y esto se debe a sus notas que vamos a encontrarnos con agua de mar, vamos a tener también lavanda, nos vamos a encontrar con menta, con romero, calones, sándaro, vamos a tener también geranio, jazmín, tabaco, cedro y amargris. De esa manera, como les comentaba, va a tener este tono un tanto marino por esta agua de mar, va a ser un poco floral gracias a la lavanda, lo que va a ser también la menta es que le va a dar este tono fresco, y el tabaco también que le da un poco, un aroma un tanto como que podría ser un poco ahumado, se podría decir, pero tiene algo realmente, este perfume que me encanta y un aroma que no puedo explicarlo mucho, no sé cómo explicarlo, pero que realmente es muy agradable y algo que también podemos destacar de este perfume y es que se comenta que tiene feromonas, que también es algo muy positivo al momento de gustarle a las mujeres porque va a ser algo que le va a dar un plus o un extra, y que también va a soler realmente bien un perfume que se puede usar de manera semi-formal, de manera informal también va muy bien y realmente con un aroma muy agradable y que también tiene una buena duración, por lo menos en mi piel me llega a durar entre unas 7 horas, 7 horas y media, en algunas ocasiones quizás un poquito más, este último día que les comenté me puse unas 6-7 atomizaciones como les había dicho y realmente me ha durado bastante con este aroma totalmente agradable, increíble y por esa misma razón es un perfume que yo te lo recomiendo, porque si quieres oler mejor que el resto, este perfume lo hace, ¿no? Davidoff Cool Water. Pasamos al número 4 y nos encontramos también con esta excelente fragancia y se trata de Halloween Man X, una fragancia que me gusta bastante y que también le tengo mucho cariño porque no sé si alguna vez lo he comentado, es una fragancia que me lo han regalado en mi cumpleaños, ¿no? y es por esa misma razón que le tengo este cariño especial a esta fragancia y sobre todo también porque me gusta bastante, huele muy bien, tiene este aroma un tanto sensual, un poco misterioso, ya que dentro de sus notas nos vamos a encontrar con cardamomo, vamos a tener también nota de limón, nos vamos a encontrar con lavanda, con café, whisky, canela, un poco de cuero, también vamos a tener abatonca, ambar e incienso, ¿no? Esto hace que esta fragancia realmente sea excelente y que tenga esta nota de café que le hace muy sensual y realmente rica y agradable, ¿no? Y junto con esta nota de whisky, que no va a ser un perfume muy alicorado, que es algo que tenemos que mencionar, no es una fragancia que se sienta bastante el whisky, la nota que más se va a sentir es la que he mencionado, que es esta nota de café, muy rica, muy sensual y realmente a quien no le gusta el café, ¿no? Entonces por esa misma razón es una fragancia que les gusta a todas las personas, muy equilibrada, realmente con un aroma excelente, puede usarse de manera semiformal, puede usarse hasta un poco formal, lo he llegado a usar y realmente va igual muy bien, ¿no? Realmente funciona bastante bien por el aroma que nos da, como les decía, un tanto sensual, también por esta nota de incienso que lo hace un poquito formal, va a ser este contraste bastante bueno, ¿no? Y bueno, en cuanto a duración, tiene una duración también bastante buena, por lo menos en mi piel me llega a durar entre unas 7 horas y media hasta unas 8 horas, con unas 5 atomizaciones yo considero que va a seguir bien, si quieres un poquito más, unas 7, 8 atomizaciones, considero que vas a estar de maravilla, oliendo bastante bien y con una estela bastante buena de un metro y medio, dos metros, proyectando una hora, una hora y media, ¿no? Y es por esa misma razón que considero un excelente perfume, considero que si quieres oler muy bien, este es un perfume que lo hace fácilmente y es una opción muy buena, ¿no? Halloween Manics. Pasamos al puesto número 3 y nos encontramos con este perfumón que se trata de One Million Preve. Realmente un excelente perfume, me encanta bastante, y por esa misma razón lo hubiese podido poner quizás fácilmente en el puesto número 2 o 1, pero si no lo he colocado es porque es un perfume que se encuentra descontinuado. Sin embargo, aún así es fácil encontrarlo en las tiendas, bueno, de esa manera lo he visto, así que si aún puedes conseguirlo y puedes comprarlo, realmente te lo recomiendo, porque es un perfume excelente, que si bien se parece un poco a lo que viene a ser esta línea de los One Million, que son perfumes que lo que caracteriza es que son dulces, ¿no? Que los caracteriza es eso. Pero sin embargo, este tiene un halo diferente, un aroma muy rico, un aroma que lo distingue bastante, y eso se debe a sus notas en las cuales nos encontramos con canela, vamos a tener también mandarina, tabaco, mirra, nos vamos a encontrar con abatonca y patchouli. De esa manera va a tener este aroma un poquito similar, como les decía, gracias a la abatonca, que le da ese tono dulzón al perfume, pero sin embargo tiene estas notas de la mirra, del tabaco, que lo hacen muy distinto, que parece quizás hasta un perfume diferente de lo que vienen a ser los One Million, pero como les digo, con un aroma excelente, muy masculino, seductor, un poquito ahumado gracias a esta nota de mirra, que también le da ese tono realmente masculino, y es algo que a las mujeres les encanta, por esa misma razón es un perfume con el cual he recibido muy buenos cumplidos, muy buenas opiniones también, y realmente es un perfume con el que hueles muy bien. Se puede usar de manera semiformal, de manera informal, en ambos aspectos realmente va de maravilla, y realmente es un perfume que también te aporta muchísima confianza, que es algo muy positivo, ¿no? El único aspecto quizás un poco negativo va a ser su duración, porque por lo menos en mi piel me llega a durar entre unas 6 horas y media, 7 horas, y ha habido un par de ocasiones en las cuales lo he sentido quizás hasta las 7 horas y media, ¿no? Con una estela de un metro o metro y medio proyectando la primera hora. Y bueno, ese es el único aspecto negativo que va a tener, pero por todos los otros aspectos positivos, desde el aroma, desde los cumplidos por los que recibes, realmente es un perfume que te lo recomiendo bastante, y con el que vas a oler muy bien. One Million Privé. Ya casi finalizando con el video, nos encontramos en el puesto número 2, con este excelente perfume, que se trata de la Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Un perfume realmente excelente, un aroma muy agradable, muy rico, sensual, masculino, y eso se debe a sus notas, en las cuales nos encontramos con cardamomo. Vamos a tener también nota de lavanda, cedro de virginia, bergamota, vetiver y alcarabea, que lo hacen un perfume realmente excelente, y esta nota de cardamomo va a ser quizás la que se va a sentir más, que le va a dar este tono un tanto herbal, junto con la lavanda, y que le va a dar también este tono muy sensual, masculino, un perfume que se distingue fácilmente del resto, y que realmente tiene este excelente aroma, un aroma muy rico, sensual, llamativo, un perfume ideal para las citas, ¿no? Por esa misma razón, si tú quieres un perfume que te cause una muy buena impresión, y con el que vas a oler muy bien, esta va a ser una muy buena opción, porque logra eso, ¿no? Logra muy buenos cumplidos, es un perfume que les encanta a las mujeres, y que me ha dado también muy buenas opiniones, este perfume. Y bueno, lo único negativo nuevamente, recaemos en lo que viene a ser la duración, ya que este perfume me llega a durar, perdón, entre unas 6 horas, 6 horas y media, lo mucho, y es algo un poco negativo, por el aroma que tiene realmente excelente, yo quisiera en lo personal, que me dure mucho más, no sé si a ti te durará de esa forma, me gustaría que me dejes en los comentarios, cómo te dura este perfume, y en cuanto a estela, tiene una estela de un metro, un metro y medio, proyectando muy bien la primera hora, hora y media, ¿no? Sin embargo, por el aroma que tiene, por ese aroma totalmente sensual, masculino, que tiene este perfume, te lo recomiendo, porque es uno de los mejores aromas, que vamos a poder llegar a sentir, dentro de cualquier otro perfume, ¿no? La Nuit de L'Homme, de Yves Saint Laurent. Y para finalizar, en el puesto número 1, nos encontramos con esta maravillosa fragancia, que se trata de, Ultra Mel de Jean Paul Gaultier, una fragancia excelente, muy rica, y en algunos casos, también se siente muy dulce, ¿no? Ya que nos da un aroma, un poco parecido a lo que viene a ser, una goma de mascar, una gominola, y eso se debe, a sus notas, en las cuales nos encontramos, con pera, lavanda, vamos a tener también, nota de menta, bergamota, canela, vainilla negra, ámbar, y patchouli. Y lo que le va a dar, ese tono bastante dulce, va a ser esta nota de vainilla negra, pero sin embargo, tiene un aroma, totalmente excelente, muy rico, es un aroma explosivo, llamativo, porque donde tú vayas, con este perfume, realmente voltea, todas las miradas, y las veces, por lo menos que yo le he usado, realmente he recibido, muy buenos cumplidos, a las mujeres, les fascina este aroma, hasta el punto, en que podría decir, que es uno de sus favoritos, porque realmente, tiene ese aroma, totalmente sexy, sensual, masculino, realmente agradable, no es una maravilla, este perfume, así que si tú buscas, un perfume que, tú te pongas, y sabes que vas a llamar, muchísimo la atención, o quieres un perfume, con el cual huelas muy bien, o mejor que el resto, realmente este perfume, lo logra fácilmente, no, y bueno, yo te lo recomiendo usar, quizás de noche, en un evento, en una fiesta, es donde más va a llamar, la atención, como les digo, es un perfume muy sexy, llamativo, por este tono dulce, es bastante juguetón, y realmente, es una maravilla, este perfume, también tiene una muy buena duración, por lo menos en mi piel, me ha llegado a durar, entre unas 8 horas, a 9 horas, y en ropa, ni que decir, dura por semanas, con una estela, de un metro y medio, dos metros, proyectando muy bien, la primera hora, hora y media, y es por esa misma razón, que es un perfume, que te lo recomiendo bastante, en cuanto a olores, uno de los perfumes, que me encanta, y de los mejores, que he llegado a sentir, hasta el momento, y bueno, por todo lo mencionado, te lo recomiendo bastante, Ultramel, de Jean Paul Gaultier, y bueno, de esta manera, hemos llegado al final del video, me gustaría que me dejes, en los comentarios, tu opinión acerca de estos perfumes, que perfumes quizás, tú nos recomendarías, o cuáles son los que te gustan a ti, y si te ha gustado el video, por favor, dale a like, suscríbete, comparte el video, y conmigo nos vemos, en otra oportunidad, adiós.